La pizza celebra este viernes su día internacional sin perder un ápice de popularidad. Mientras que algunos cocineros apuestan por su innovación en la receta, otros restauradores como Estefano de Miguele se apegan a las fórmulas clásicas. Su local en Roma, a unos pasos de la ciudad del Vaticano, sigue llenándose de turistas desde hace tres décadas. De Miguele es uno de los restauradores que defienden que la italianidad de la pizza reside en el uso exclusivo de productos originarios del país, entre los que no está la piña. Originario de una familia que se dedica a la restauración desde 1908, De Miguele asegura que la pizza es el motor de la restauración italiana y confiesa que las pizzas que más triunfan en su local son las clásicas, la margarita a base de tomate, albahaca y queso mozzarella y la marinara, solo con tomate y albahaca.